Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Bueno, nosotros durante estos últimos días hemos estado trabajando con lo que son los sonidos naturales y también con los sonidos artificiales. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que son cada uno de esos para luego explicar la tarea que se encuentra disponible en el cuadernillo que ustedes tienen para esta semana. Entonces les voy a pedir que tengan su cuadernillo a mano para que una vez terminado este video puedan empezar a realizar la actividad y así no tengan ningún problema con recordar de que se trata cada uno de estos dos conceptos. Bueno, los sonidos naturales, como ustedes ya saben, son todos los sonidos que encontramos que producen cosas, objetos, animales, personas y que son parte de la naturaleza. Por eso se les llama sonidos naturales. Por otra parte, los sonidos artificiales son sonidos producidos por cosas, por objetos creados por el ser humano. Ya recordar que esta palabra artificial quiere decir no real. Ya entonces cuando hablamos de las cosas que tienen sonidos artificiales, quiere decir que son cosas que tienen sonidos provenientes de creaciones del ser humano. Ya entonces es como tener dos cosas que son contrarias. Por un lado los sonidos naturales, ya podemos encontrar muchos ejemplos, basta con salir al patio quizás, salir a la calle, mirar a nuestro alrededor y vamos a encontrar muchas cosas que son parte de la naturaleza. También quizás dentro de nuestra propia casa podríamos encontrar algunas cosas que son parte de la naturaleza, quizás nosotros mismos, quizás nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano, nuestro tío, nuestro abuelo, quien sea, que sea una persona, ya va a ser alguien que genera un sonido natural, porque somos parte de la naturaleza. También podría ser la mascota de alguien, ¿cierto? Podría ser el agua quizás que cae desde la ducha, podría ser, no sé, el sonido de la lluvia, una gota, etc. Lo que hay alrededor nuestro y que sea parte de la naturaleza y que genera un ruido o un sonido va a ser perteneciente a un sonido natural. Mientras que por otra parte si tenemos cosas que fueron creadas por el ser humano, como por ejemplo en nuestra casa una televisión, una radio, quizás algún instrumento musical, eso ya es parte de lo que son los sonidos artificiales. Entonces, si ustedes se fijan en la actividad que hay para el día de hoy, hay que hacer algo muy sencillo. Es precisamente esto, buscar en nuestra casa, en nuestro alrededor, quizás en el patio, en el antejardín, quizás si alguien viene en un departamento podría buscar en el balcón. Donde sea que ustedes vean, buscar alrededor y tratar de encontrar tres sonidos que pertenezcan a los sonidos naturales y también buscar tres sonidos que pertenezcan a los sonidos artificiales. Entonces, esos tres objetos o cosas que ustedes encuentren las van a dibujar. En la guía aparece, en el cuadernillo aparece un cuadradito donde ustedes van a dibujar los tres naturales y aparece abajito otro cuadradito donde van a dibujar los tres artificiales. ¿Ya? Es muy muy sencillo. Ojalá que puedan ser cosas que estén ahí en su casa. De eso se trata la tarea y ese es el enfoque. Que ojalá sean cosas que están a nuestro alrededor, cosas que podemos identificar fácilmente. Fácilmente. ¿Ya? Por ejemplo, yo dentro de mi casa no tengo ninguna mascota. ¿Ya? Quizás lo que podría dibujar yo, una de las cosas que podría dibujar es a mí mismo. ¿Cierto? Podría dibujarme a mí y decir, yo hago sonidos que son naturales. También podría tomar, quizás, por ejemplo, aquí tengo un banano. Y este banano hace un ruido con el cierre. Y ese sonido del cierre es un sonido artificial. Porque esto es algo creado por el hombre. ¿Cierto? Otro ejemplo muy claro es lo que yo siempre tengo acá. Mi guitarra. También es un ejemplo muy claro de sonido artificial. Porque la guitarra fue creada por el ser humano. Bueno, de eso se trata solamente la tarea. Si alguien tiene alguna duda, si tienen consultas, por favor escríbanlas. No hay ningún problema. Y yo apenas pueda, las voy a atender. Sigan cuidándose mucho. Sigan también respetando las normas de higiene. Para que ustedes se mantengan sanos. Para que mantengan sanos a su familia. Y bueno, espero que pronto ya podamos vernos y regresar a algo más normal. Cuídense mucho. Un abrazo para cada uno. Chao, chao.